Hola y bienvenido a este Café Unis Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre los Anunnaki si bien ya se ha tocado un poquito el tema en el canal, pero bueno, en este caso hablaremos de su legado tan presente incluso hoy en día, y en donde bueno, incluso en la tele, o sea, hay o en Youtube, hay bueno, algunas series de Récord TV muy muy buenas, y en donde están muy presentes, incluso muestran a bueno, en un caso, a los dioses de Babilonia, en la época de Nabucodonosor y uno de ellos, Marduk, o sea, cuyo origen, podría decirse, está muy muy ligado a los Anunnaki o a los Anunnaki, o a los Anunnaki, estos seres que vinieron del espacio, o del aire y bueno, están ellos aún entre nosotros la prestigiosa revista Fly and Souser Review, que comenzó a publicarse en 1957 dejó de hacerlo en 1976, fue una de las avanzadas en lo que se nominaría el fenómeno OVNI en aquellos últimos años de la mitad del siglo pasado y en sus ricas producciones se pudieron leer notables textos de diferente calibre ahora bien, entre los muchos temas que trataban en las ediciones de noviembre, diciembre de 1958 los antiguos Anunnaki afirmaban en un mensaje que estuvieron en la Tierra desde un remoto pasado y confirmaban que ya desde entonces estaban entre los seres humanos, cobitando el planeta fuerte, ¿no? pero, ¿quiénes son los Anunnaki? un antecedente puntual Beasley Lepore Trench era por aquellos años el editor responsable de Fly and Souser Review y según sus dichos, el mensaje de otro mundo apareció por primera vez en una edición de la revista Fanatic Stories de 1947 escrita por un autor cuyo supuesto nombre o seudónimo era Alexander Blaine curiosamente estuvo disponible solo unos meses después de uno de los casos más resonantes de la historia toda del fenómeno OVNI, como fue el llamado Incidente Roswell, quizás el primer registro oficial de esa temática el texto conciso, sin que sobran palabras, medido pero quirúrgicamente directo, no anda con vueltas ya estamos aquí, entre ustedes algunos de nosotros siempre hemos estado aquí, con ustedes pero aparte de eso, los hemos visto y ocasionalmente los hemos guiado siempre que surgió la oportunidad ¿alguna duda de que según sus dichos habrían tenido algo que ver con nuestra evolución? otra vez Nibiru, para quienes no tengan en claro quienes fueron o son los Anunnaki también llamados Anunna, hijos de An, empecemos para aclarar las cosas según algunos relatos fueron los dioses confinados del mundo subterráneo incluso se menciona que vivían en Dulcuk o Dulcu cuya traducción sería algo así como monte o montículo santo el pueblo sumerio lo citó en un relato llamado el descenso de Inanna al mundo bajo donde se identifica a los Anunnaki como los siete jueces del mundo bajo pero las versiones sobre quienes son o fueron no siempre coinciden para otros representa a una familia formada por dioses inmaduros separados de sus padres y abandonados en un mundo que se estaba recuperando de una batalla con la estrella a la muerte y entonces aparece la leyenda que cuenta que existe otro planeta en nuestro sistema solar llamado Nibiru con una órbita elíptica similar a la de un cometa y que tarda 3600 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol y ese sería su lugar de origen y que fueron los creadores de la vida sobre nuestro planeta y la causa de la evolución genética del hombre en la tierra Sitchin y Martin ¿Por qué los Anunnaki habrían llegado a nuestro planeta? los relatos son confusos al punto que dos calificados historiadores Sitchin y Martin no se pusieron de acuerdo en sus respectivas teorías Martin indica que hubo un choque entre Nibiru y una de sus lunas por lo que debieron subirse a una nave espacial Nibiru 2 y llegaron hasta la tierra para colonizarla con 12 parejas que eso nos recuerda un poco a la historia de Atlántida cuando Atlántida encuentra su final o sea, bueno, antes de que se sumerja por completo bueno, hay 12 parejas de sacerdote, sacerdotisa que logran escapar de Atlántida y irse por todo el mundo y así llegan a Egipto, Grecia y otros lugares y bueno, llegan incluso hasta como gigantes podrían decirse ya que los Atlantes eran más altos que el común de los humanos pero bueno, esa es otra historia que también sí gustan bueno, podrán investigarla la fascinante historia de Atlántida y de estos sacerdotes y sacerdotisas que lograron escapar en cambio, volviendo en cambio Sitchin sostiene que los Anunnaki vinieron en busca de metales que estaban agotándose en su planeta ambos sí coinciden en que los Anunnaki crearon a los hombres para que les sirvieran o si prefieren, otra forma de calificación tras crearlos genéticamente esclavizaron a los hombres para explotarlos que ya habíamos hablado de los Anunnaki cuando crean al hombre como o al humano, como un esclavo, entre comillas las tablillas halladas en Nínive coinciden con los textos bíblicos en el siglo XIX los arqueólogos que exploraron las antiguas ruinas de Nínive descubrieron 22.000 tabletas de arcilla después de realizar las correspondientes traducciones dichos documentos mostraron sorprendentes historias con un alto grado de similitud a las que se relatan en la Biblia judeo-cristiana se pueden encontrar historias que hablan del gran diluvio incluso citan a Adán y Eva por lo que básicamente todas estas historias tienen precedencia en los antiguos sumerios algunas historias de la Biblia bueno, precisamente son precedidas por estos escritos sumerios por eso mismo cuando se busca información sobre los Anunnaki y Sumeria o las personas que habitan esa parte del mundo no es extraño que aparezca el polémico autor se echaría a Sitchin y fundamentalmente queda claro que los Anunnaki podrían ser responsables de muchos hechos y cosas que existen sobre la Tierra y no cabrían dudas de que influyeron decididamente en los avances y la creación de la civilización tal como se la concibe en la actualidad esto según el sitio crónica.com.ar así que bueno, es muy interesante el legado Anunnaki que más hoy en día está entre nosotros y bueno, ellos quizás habitan también entre nosotros vaya a saber así que bueno, a seguir investigando estas fascinantes historias espero que estén muy bien disfrutando el día muchísimas gracias a quien está en el canal y hasta el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!